Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos una historia de acá, de Argentina, y es bastante trágica. Se trata de otro ángel de la muerte, una persona que debía cuidar de otros, pero terminó matándolos. El caso se dio a conocer hace unos meses, en este año, el 2022, y sucede en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Así que, ahí arriba, en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. A comienzos de agosto de este año surgió una noticia terrible. La muerte de al menos 10 bebés y la suspensión de 40 empleados. Terminó siendo corregida un tiempo después por el Ministerio de Salud, el cual dijo que se estaban investigando las muertes de 5 bebés ocurridas entre marzo y junio del 2022, y que el número de empleados suspendidos o bajo investigación era mucho menor. Pero la noticia seguía siendo alarmante. ¿Qué había pasado y por qué se investigaban las muertes de 5 bebés? De acuerdo con datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo, y dos decesos se dieron al mismo día, el 6 de junio de este año. Debido a lo grave de esto, se empezó a investigar una mala praxis y la justicia debió intervenir. No podían descartar que un trabajador o un grupo de trabajadores estuvieran buscando matar bebés a propósito, que es algo que el fiscal del caso buscó investigar. Es así como, para esclarecer la situación, se hicieron autopsias a los bebés que perdieron la vida en el hospital y concluyeron que dos recién nacidos fallecieron como consecuencia de un exceso de potasio. Según el informe, la autopsia detalló que este exceso de potasio fue inyectado de manera intencional y que se detectaron sustancias tóxicas incompatibles con la vida. ¿Y quién haría algo así? La justicia pudo dar con cuatro imputados por el caso. La enfermera Brenda Agüero y tres ex directivos del neonatal. Una de ellas, la ex directora Liliana Aziz. Estas tres últimas personas se encuentran acusadas por responsabilidades inmediatas vinculadas a su función como la omisión de deberes de funcionario público. Es así que Brenda Agüero, de 27 años, fue imputada por el delito de homicidio calificado reiterado por el uso de un medio insidioso. En este caso, una sustancia. Dicha sustancia fue el potasio, muy conocido en los casos de Ángeles de la Muerte. En líneas generales, se trató de muertes imprevistas en niños sin una patología evidente y previsible, que fue justamente lo que llamó la atención. Brenda tiene un currículum impecable. Sus compañeros de trabajo aseguran que llegaba temprano, muy temprano, hasta una hora y media antes. Era muy trabajadora y prolija. Según ellos, siempre estaba sonriendo. Un funcionario de salud participante de la investigación dijo que Agüero estaba formada para realizar los actos de los cuales se la acusa, y que no hay forma de que esto haya sido mala praxis de su parte. Por otro lado, su madre asegura que la joven es inocente y no tiene nada que ver con este caso, ya que su trabajo era asistir a las madres luego del parto. Nunca tenía contacto con los bebés. Sin embargo, hay una conducta que llamó la atención a los médicos y a colegas de obstetricia que compartieron las horas laborales con Brenda Agüero. Ella era la que avisaba que algo estaba pasando antes de que un bebé muriera. Al menos, eso estaba acreditado en cuatro partos. Brenda trabajaba entonces en el neonatal desde diciembre de 2020, y antes de eso fue enfermera en el sanatorio Allende. No hubo casos sospechosos en el hospital público antes del 18 de marzo de 2022, y desde el centro de salud privado aseguran que no ocurrieron eventos sentinela. A pesar de esto, los investigadores insistieron en revisar todas las muertes de 2021 y anteriores a marzo de 2022, porque existe la sospecha de que puede haber antecedentes que hayan quedado marcados en muertes con explicación clínica. Desde entonces, Brenda se encuentra en un sector especial de la cárcel de mujeres que funciona en el complejo carcelario Luchese de Bauer. Como ya les dije, el potasio es utilizado con frecuencia en este tipo de asesinatos, y según la Asociación de Médicos Forenses de la Argentina, si bien el potasio es utilizado como un medicamento estimulador cardíaco, la inyección en forma no controlada puede provocar consecuencias que van desde lesiones, como úlceras, inflamación en los tejidos y hasta un paro cardíaco. El potasio es un elemento que hay que manipular con extremo cuidado, ya que tiene una capacidad letal. Tal así es que el cloruro de potasio forma parte de los componentes de la inyección letal que usan algunas jurisdicciones en Estados Unidos. Una compañera de trabajo de Brenda Agüero habló sobre la situación que atraviesan. No quiso revelar su identidad, pero mencionó que todo lo que pasó en el hospital no parece ser responsabilidad de una sola persona. Remarcó que su compañera estuvo poco tiempo por las noches y que tenía experiencia laboral. Además afirmó que era muy aplicada en sus tareas con los niños y con los pacientes obstétricos. Era una enfermera muy respetuosa de las órdenes que daban sus superiores. Mencionó además que no podían creer la detención de la enfermera y comentó que le parecía raro que los otros sectores del hospital no se hubieran enterado de estos casos. Según registros oficiales desde el 6 de junio, fecha clave en toda esta historia, no se registraron más fallecimientos o eventos sospechosos en el neonatal. Agüero trabajó como enfermera hasta el 13 de ese mes, pero ya se había iniciado una investigación administrativa. Las ampollas de potasio de un mililitro se guardaban en una vitrina con llave, a donde también estaban las vitaminas K, que se aplican a los recién nacidos, pero que tienen envases de mayor tamaño. El defensor de Agüero, Luis Obregón, advirtió que era una posibilidad muy grande que alguien hubiera confundido las ampollas. El argumento es que el símbolo químico del potasio es la letra K. Los ocho bebés que sobrevivieron tuvieron descompensaciones de las mismas características que los que fallecieron. En uno de los casos, el de una nena nacida el 6 de junio, se dio que su cuerpo presentaba una cicatriz compatible con potasio inyectado. Sus análisis también registraban alto nivel de mineral. En la sala donde están los bebés nacidos, sanos y sin problemas, no hay cámaras, pero sí hay en otras áreas del neonatal. Se le hicieron peritajes psicológicos y psiquiátricos a Agüero. Fueron estudios profundos que van más allá de determinar si es imputable o no. Agüero no respondió preguntas, pero en su declaración, que duró más de dos horas, afirmó que ella habría expresado a sus superiores su preocupación por la muerte de los bebés y que incluso por el estrés había pensado en renunciar. También sostuvo que, ya en 2021, habían fallecimientos sospechosos y mencionó a otra enfermera que estaba con medicación psiquiátrica. Afirmó que ella hacía solamente tareas livianas y que un día la superiora la reprendió porque atendió a un bebé. Según el relato de Agüero, le planteó que podía equivocarse de remedio o dosis. En la misma declaración dijo que lo que estaba ocurriendo con los bebés lo sabía todo el hospital y que había un sistema de ocultamiento y encubrimiento. Aseguró que ella puso en conocimiento a su jefa de enfermería y a la delegada del sindicato de empleados públicos, o la SEP, y que éstas no hicieron nada. Declaró que incluso mantuvo chats con estas personas y que esto el fiscal Garzón lo puede corroborar porque está grabado en el teléfono que le secuestró en el allanamiento de su casa. Dijo también que pidió el cambio de área a su jefa en abril y mayo y que no se lo dieron, que incluso intentó volver a trabajar en el sanatorio Allende. Entre las cosas que sumó está el dato de que en abril del año pasado una compañera de trabajo le envió una foto de un bebé con un pinchazo extraño en forma de B en la mano y relató varias irregularidades, entre ellas la falta de medicamentos, como la adrenalina. A su vez mencionó que en las reanimaciones cardíacas participaba una enfermera que había regresado de una larga licencia psiquiátrica y que no tenía que tener a cargo procedimientos técnicos. A medida que el caso comenzó a trascender, una mujer identificó a la enfermera y planteó que la acusada también pudo haber sido la responsable de la muerte de su hijo. Demaris Bustamante, mamá de uno de los bebés que perdió la vida a horas de haber nacido, reconoció a la mujer apenas la vio y supo que era la enfermera que la atendió el día de su parto. Bustamante remarcó que su hijo había nacido sin problemas de salud el 23 de abril de este año. Sin embargo, 10 horas después le informaron que el bebé había tenido complicaciones de salud y no había sobrevivido. La mujer indicó que reconoció a la acusada dado que había sido la enfermera que la trató violentamente cuando tuvo a su bebé. Declaró lo siguiente. Luego se lo llevan diciéndome que no lo veían bien y no regresó nunca más. Creo que ella lo mató. A su vez, la mujer recordó que el día del parto sufrió violencia obstétrica al asegurar que fue maltratada no solo por Agüero sino también por otras enfermeras. Al respecto afirmó que fueron violentas en lo físico y psicológico. La mujer reveló que antes de parir le dijeron que todo lo que le pasara a su bebé iba a ser su culpa. Si bien los compañeros de trabajo de la enfermera remarcaron que ella no tenía contacto con los recién nacidos, la mujer contradijo esa afirmación al asegurar que estuvo en contacto con su hijo. Sumado a eso estuvo en la sala de parto, en la sala de recuperación y también en la UTI. Por tal motivo pidió que se la investigue por la muerte de su hijo e indaguen sobre otros responsables. Hay cinco grandes pistas sobre las que el fiscal del caso se basa para mantener detenida a Brenda Agüero. Las pruebas que analiza el equipo del fiscal Garzón son indiciarias. No se busca a alguien que la haya visto porque eso indicaría encubrimiento. Lo que se busca son datos y testimonios indirectos. Y la tarea judicial será conectarlos con lógica y sin errores a modo de probar los hechos. La primera pista tiene que ver con las planillas de horarios de enfermería. Los 13 cargos sucedieron en 8 días diferentes y en esos 8 días Brenda estuvo presente. En el turno mañana de obstetricia, el plantel va de 8 a 10 profesionales según el mes. Si bien Brenda trabajaba siempre de 6 a 14, no lo hacía siempre los mismos días, porque las guardias no son lineales, es decir, no van todas las semanas de lunes a viernes. No es la única sobre la que recae esta coincidencia. Hay al menos 3 en esta condición, pero sí es la única que asienta lo sucedido en las historias clínicas con un nivel de detalle y precisión que hasta asombró a los investigadores. Hay cámaras en el hospital, no en la sala de partos, que también aportarían indicios de quienes entraban y salían de las diferentes zonas. Esa exactitud es justamente la que da la segunda pista, ya que la convertiría en sospechosa a ella y no a la otra enfermera y a un enfermero que también estuvieron esos 8 días. Escribía con un lenguaje técnico y un léxico clínico muy atinado lo que le sucedía a los bebés y qué procedimiento se había aplicado en cada caso. Este dato no solo la centraría como sospechosa, sino que estaría vinculado a la cuarta línea de indicios que eso pesa la justicia. El tercer indicio tiene que ver con un hecho fáctico, no excluyente, pero sí muy relevante. Después de aquella fatídica guardia del lunes 6 de junio, en la que hubo 4 ataques a bebés, las autoridades del hospital pidieron la intervención del nivel central del ministerio. Genoveva Ávila y Marcela Janover, directoras de enfermería y de maternidad e infancia respectivamente, hacen una primera ronda de entrevistas. Brenda va a trabajar el martes 7 y el miércoles 8 de junio, días en que la maternidad estaba revolucionada por las denuncias judiciales que le siguieron a esas muertes. Después fue licenciada y cuando se le acabó la licencia, ordinaria por vacaciones, pasó a estar dispensada. Hubo 23 trabajadores en esa situación, pero todos fueron regresando, excepto Brenda, sin que se hayan producido nuevos casos de bebés con pinchazos. La cuarta pista está ligada a su conocimiento. La hipótesis es que no inyectó siempre potasio y que en las diferentes intervenciones fue aplicando diferentes dosis. Incluso no se descarta que haya inoculado dos veces a los bebés, no en forma simultánea. En el caso de la bebé nacida el 18 de marzo, una posibilidad es que haya sido un psicotrópico, porque la beba tenía compromiso neuronal profundo hasta el segundo día en terapia, y al cuarto se fue sin secuelas, como si hubiera pasado el efecto o se le hubiese administrado otra cosa que revirtir a lo primero. En las muertes de los siguientes tres bebés no hay autopsia, por lo que no se sabe si fue potasio. En los dos casos de las bebas nacidas en junio, sí lo fue porque así lo indica la autopsia. Hay dos casos ese 6 de junio que sobrevivieron. La nena que fue salvada justo porque se dieron cuenta que era potasio y lo revirtieron, pero que en el segundo caso, cuyo potasio era normal, creen que fue insulina. Esto explicaba que tuviera convulsiones. El potasio inyectado por vías periféricas, según los especialistas, provoca la muerte en 50 minutos, o una hora. Pero si se administra en bajas dosis, puede desencadenar la insuficiencia cardíaca después de varias horas, que es lo que podría haber sucedido con la última víctima. Este caso sucedió casi cuatro meses después del primero y despistó a muchos, que llegaron a pensar incluso que actuaba con un cómplice en el turno tarde. Hoy se presume que buscó causar los efectos fuera de su horario laboral. La quinta pista se basa en el relato que ofrecieron los profesionales que participaron de esos partos o que compartieron piso con Brenda. El relato se encuentra con un denominador común e increíble. Y se trata de lo que ya les dije, de que en al menos cuatro partos, Brenda fue la que avisó que los bebés estaban mal. Como si supiese específicamente y con mucha precisión lo que estaba pasando. Eran cosas que los otros doctores no detectaron. O era muy buena en su trabajo. O sabía exactamente lo que ocurría. Y este comportamiento era raro, ya que si quería matar a los bebés, podría simplemente no haber dicho nada, parecía que buscaba reconocimiento. Incluso una de las neonatólogas, que se la reconoce como C, cuando una de las bebés se descompensó de forma inexplicable y no la podían recuperar, la escuchó decir a Brenda ¿Vieron que ustedes, los médicos, no se las saben todas? Otra profesional que fue entrevistada dijo que parecía desafiante. Esto de los cuatro casos sería evidentemente una prueba contundente para la justicia. Dos enfermeras contaron que Brenda no participaba nunca del desayuno. Y creen que ahí, Sola, podría haber actuado en la sala de neonatología. Recordemos aparte que ella llegaba muy temprano. Días después de que se conociera la prisión preventiva de Agüero, sus familiares, vecinos y allegados proclamaron su inocencia en diferentes marchas organizadas en Río Ceballos y pidieron su liberación. Muchas otras personas se fueron sumando al pedido de liberación de la mujer con el pasar de las horas. Los manifestantes salieron de la municipalidad de la ciudad y marcharon por las calles principales de la zona donde reside la joven. El pedido era simple, que se libere a Brenda Agüero y que sean apresados los verdaderos responsables de las muertes. La convocatoria fue organizada por compañeros de la madre de Brenda, que acompañaban a la familia en esta situación. Hasta este momento no se llegó a un veredicto final y Brenda Agüero continúa detenida en la cárcel de Bauer. Su abogado pidió que fuera otra vez aislada del resto de sus compañeras ya que estaba sufriendo agresiones verbales. Además describió cómo vive Brenda su detención en el penal de Bauer. Ella no está bien, es algo que se va agravando a medida que va pasando el tiempo, más aún con el traslado de su aislamiento por protección. La causa todavía permanece bajo secreto de su Mario, así que eso es todo lo que tenemos que decir por hoy. Hasta acá llegamos entonces con este video. Si tienen comentarios, por favor déjenlos abajo. Si tienen algo que decir, algo que agregar, más información o alguna opinión en general, por favor déjenla ahí. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.